Ay, 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 ay 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 Soy un hermano de la cultura, señores, mamá del hueso De de hogueras de columbres y de mis cabras el queso Y soy fiel a mis costumbres y aún no se ría por eso Pa' con un mojolapi y usted ve, no tengo maña Pero cavando las papas las puestos nadie me apaña De mis padres son las zampas haciendo todo caña Con un grisazo cachucho va cantando liga a los bueyes Que si la se viene el surdo le presta la vaca rey Ay, 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 ay Que viejo tan socarrón sabe que una buena hembra mueve cualquier corazón Ay, 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 ay Que viejo tan coñetero Que dice que es de la hembra como lo mueve el dinero Con un bajullo en la boca Farrumeando sus cantares Solo habla cuando le toca Así le enseñó su madre Ay, 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 ay Que viejo tan sabedor Que el que no dice la sabe Aunque sea buen hablador Ay, 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 ay Que viejo tan moderado Dice que a toda mujer Le gusta un hombre callado Y, ay, 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 ay Y, ay, 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 ay Todavía no amaneció Ay, 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 ay Mi vida es noble y tranquila Y, anteri, ay, 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 ay Yo le mato tu navaila pa' cuando quiera venir Y le digo Y le pego a la garrafa de.- Y le hago un baile taipa pa' los que lleguen aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias